Me enteré de que hoy es el cumpleaños de la señora de la tienda a donde voy a las maquinitas Así que le vamos a dar a estos 50 pesos para que se los eche a las maquinitas Y todo lo que se gane obviamente va a ser de ella Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo trabaja? Estoy haciendo mi pedido ¿Es cierto que hoy es su cumpleaños? Sí Le tengo un regalo pero con un reto Le doy estos 50 pesos para que se los eche a las maquinitas Y todo lo que se gane va a ser para usted ¿Seguro? Sí, te lo juro, te lo juro que sí No quiero que me vayas a quitar lo que me... No, te lo doy, mira Recíbelos, acéptalos 50 pesos, a la que quieras ¿Cuál vas a coger? ¿Cuál te da más confianza? ¿Como yo quiera? Como quieras, pero échaselos todos primero Para que vean que sí son 50 pesos Ay mira, para empezar ya le ganaste 20 Suerte de cumpleañera Ahí está 46 más 4 que le echó Más lo que ganó Tiene 66 pesos, ¿qué vas a hacer? Lo puedes apostar como quieras A ver, ¿qué le sale? ¿Cuál es tu plan? ¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Hasta perderlo todo o hasta ganar? ¿Hasta ganar? ¿Cuánto? 100 pesos Todavía tienes ventaja, tienes 10 de ganancia ¿Qué le vas a echar ahora? A todos ¿Uno a todos? No, creo que eso te funcione, pero bueno ¿Por qué no? Es una apuesta muy mala apostarle a todos Regresaste a 50 pesos, como volver a empezar ¿Y los perdiste? Ah, le ganaste 2 No No tenías apuestado en la naranja ¿Qué puedo? Quiero buscar Esa, eso tengo que es bueno Quiero sacar para la chela de hora ¿Para hacer fiesta? Me voy a apuestar yo sola, voy a hacer No vas a invitar a nadie No ¿No invitas a nadie de los que te está viendo? Sí, a todos A todos Vénganse a la fiesta Ya escucharon amigos, vénganse a la fiesta Una fresita Uy, ¿qué tiene apostado? Tiene la 51 amigos Tiene la 5 apostados Ya se ganó una fresita A ver qué le da El tren Ah, el tren Es lo peor que te puede salir Ah, 2 pesos 2 pesos Qué buena fresita te sacaste ¿Cuál es la que le falta? La manzana Tiene 40 pesos Lleva perdiendo 10 ¿Y si pierdo todo? Pues los perdiste Yo te los di para que los ganaras Otro de 2 La maquinita hoy no anda de buenas Porque yo también ya le perdí hace rato ¿Qué te sale? ¿Le apostaste 2 nada más? Nada más Mira, justamente el que apostaste Otros 2 Pero es que si le apuestas Nomás a eso Vas a tardar Una eternidad en ganar Pero ahí voy Ahorita la voy a mover La 5 Una invertida Un, dos, tres o tres Y 5 que le echaste No, estás teniendo muy mala suerte Solamente tu primer tiro fue bueno Ya sé 20 Hasta que recuperó Pero aún así Eso lo voy a hacer ¿Lo vas a cobrar? Sí Está bien, está bien Quiso asegurar 20 Ya por lo menos No lo va a perder todo Va a perder para una cerveza Ahí van otros 24 ¿Cuál tienes apostado? Ok El 7 Tienen los tres grandes Y La campana y el coco A ver si te sale otra fresita Nada, se han salido puros chiquitos Sí Puro chiquitos como tú Otros dos A ver dobla ese Dobla ese Eran dos pesos Bueno tuvieras 15 Ahí está Otros dos No amigos La máquina Está mal Está muy mal Otra fresa No, no va a llegar No, pero no me detengo una Quedan nueve Los tres grandes Nada, se va a ir a la naranja Pero están saliendo puros chiquitos Pero chiquitos Te sale, te sale, te sale No lo tengo No lo tengo Se quedó Pensé que iba a salir estrella Los últimos tres pesos Otros dos Te quedan dos Los últimos dos pesos ¿Un kilo? Sí, por favor Y te sale una fresita El último Dos pesos Está por 15 Por 30 A ver si te salen los medianos No, te salieron los grandes No los tienes Qué trampa ¿Te los vas a echar o te los llevas? Le va a echar los 20 pesos Que ya había asegurado A ver si le dan suerte 4 pesos el tiro Tiene 4 tiros Otra fresita Llevas dos seguidas Sí te salieron la anterior, ¿no? Sí Pero te dio las grandes Si no las tenías A ver si ahora sí te los da A ver Otra vez Bien, recuperaste los 50 Bien, bien, bien 40 Sí, pero más 16 Ya segura 40 Ya sacó 40 Le quedan 16 A ver qué más se saca Estaba yendo muy mal Pero se sacó dos fresitas seguidas Mira, otra fresita Otra fresita A ver qué te sale a ti Otros 20 acá Mira, ya se ganó Mira, 80 80 pesos Se los pagó al doble Allá tienen más suerte que tú Pero mira, ya seguras Otros 20 Recuerden que le dimos 50 Lleva 60 asegurados Dos pesos Apuesta tus últimos dos pesos Elige bien Sí Sandía y estrella Nada, ya hubieras elegido naranja ¿Cuánto te ganaste? 60 Le ganaste 10 pesos A los 50 que te di Y así es como le fue hoy En su día de cumpleaños Con su premiazo de 60 pesos Le dimos 50 Le ganó 10 Ahora regresamelos No te creas, toma Adiós Invítalos a la fiesta Vayan todos a la fiesta Y es de traje ¿De traje qué? Traje caguama Traje cerveza Traje tortillas De traje todo Muy bien, aquí los esperamos entonces En la tienda de la señora